La horrible noche cesará, fatal y que caerá, la horrible noche cesará, fatal y que caerá. En la escuela nos dicen que los monumentos nos sirven para recordar quienes son nuestros héroes y los próceres de patria. En muchas partes del mundo, estos mismos monumentos han sido destruidos o tumbados por la memoria de los pueblos. En Cali van más allá. Ahora hicieron un monumento desde las mismas comunidades. El Antimonumento del Resiste. Vamos a explicar un poco y vamos a dar un poco de claridad referente al monumento a la Resistencia que se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en el lugar de Puerto Rellena, más conocido como Puerto Resistencia en el día de hoy. Bueno, vale resaltar que el monumento se llevó 21 días. Bueno, el monumento fue un proyecto que surge del pueblo, nace del pueblo y va para el pueblo. Me acuerdo tanto que el día que empezamos una anécdota muy chistosa es que el primer día estábamos soldando con lluvia, estaba lloviendo y estábamos soldando. Y la gente decía justo manejó unos hásperos porque pues nadie sube más de 9 metros porque el monumento tiene un metraje de 9 metros con 55 centímetros. Bueno, el monumento se llevó mucho hierro, se llevó aproximadamente mucho cemento. El cemento va reforzado con acronal para que pueda pegar un poco más y además de eso toda la estructura tiene zica. Sabemos de que el monumento es un trabajo primero colectivo, no hay autor. Entonces yo te puedo decir que mucha gente vino a ayudar. El que no venía en la mañana, venía en la tarde, trasnochaba, venían soldadores, venían constructores, venía gente, gente chévere, no gente bien, gente chévere. Fue un grupo de trabajo donde también hubieron altos y bajos, donde no crea, muchas veces nos desmotivábamos, o habían peleas internas o discusiones. No hubo dinero, que fue lo mejor, todo fue donación. Vale resaltar que toda la parte de abajo es cuadrito, un cuadrito que se pintó el mismo día. ¿Por qué lo digo el mismo día? Porque todas las manitos que ves ahí son de los niños que vinieron. Yo creo que esa es la base de todo el paro. Ayer creía que menos de 24 horas lo íbamos a pintar, un día antes todo el mundo pasaba y estaba en blanco, y cuando la gente vino al otro día, en la mañana ya estaba pintado. El número 13 es el día en el que lo estrenamos, numeral 13 de junio, eso 13J, ¿ya? Y en la parte de atrás hay como una semilla, una parte café, una semilla, entonces nace la semilla y ahí nace la enredadera. Vale resaltar que las rocas que están en la parte de la base, también son rocas con las cuales los muchachos se han defendido, ya son rocas que nosotros hemos utilizado para bolear, digámoslo así. Entonces empezamos por lo más importante que es lo que está sucediendo ahora y es el valor que tiene la comida, ni más que la comida, el valor que tiene el campesino colombiano. Entonces ahí está reflejado en unas cuantas mazorcas y unas cuantas papas. Entonces algo muy importante que ha sido dentro de nuestro desarrollo del paro son las ollas comunitarias. Esa es una persona afro porque Doña Rosa, la persona que nos cocinaba a nosotros de la construcción, era una persona afro. Entonces decidimos ponerla en una caricatura. Están los niños en la parte de abajo y está el trabajador, el trabajador que simboliza a todos nosotros. Arriba del indígena se encuentra un corazón en llamas que yo creo que es la fuerza que tenemos nosotros como seres humanos para seguir luchando a pesar de que las cosas estén mal, siempre le ponemos como esa verraquera, el colombiano siempre le pone como esa vaina. En la parte de arriba nos encontramos una abuela. La abuela representa esa ancestralidad que nosotros tenemos por el saber de experiencia, más no por el saber académico. ¿Por qué una persona mestiza? Porque nadie en Colombia es blanco. Quitémonos esa idea, aquí somos un poco de mestizos. A los lados, ¿por qué pusimos una lechuza? Pues porque es un animal que ve muy bien en la noche. Además de que ve muy bien en la noche, se enfoca, trabaja de noche. Y no podemos olvidar la noche para nosotros ha sido vital. Ha tocado correr, ha tocado, bueno, infinidad de cosas, hemos visto caer compañeros y todo. En la parte de arriba, todos los cuadritos que tú ves, eso se llama una guipala. ¿Qué es la guipala? La guipala es una bandera originaria de los pueblos desde Argentina hasta Colombia. En la parte de arriba encontramos el cóndor, pues es el animal de nosotros que nos representa, el cóndor de los Andes. Al lado derecho de donde estamos ubicados se encuentra una pantera. Esa pantera nos encantó, es como algo que todas las líneas quisimos poner, por la agilidad, bueno, porque trepa, bueno, porque es un animal súper audaz. Y a los dos lados está el jaguar de Colombia. Después de todo esto podemos encontrar que en el dedo gordo, del lado de acá, encontramos tres palabras que se llaman unidad, amistad, lealtad y respeto. Vale resaltar que nuestro monumento tiene todas las recomendaciones y cómo así nosotros tenemos una ventanita de servicio. Nosotros abrimos la ventana de servicio y por ahí le hacemos mantenimiento a todo. Este tiene una escalera y por dentro revisamos que no tenga filtraciones ni nada. Encuentro bomberos, encuentro Comisión Internacional de Derechos Humanos, misión médica porque es vital en el desarrollo de este paro. El carro de bomberos tiene el número del carro de bomberos. Esa es la mirada del colombiano tenebroso que no sabe qué va a pasar. Cuando seguimos subiendo nos encontramos una palabra que dice unión, paz y los desaparecidos. Es una pregunta que todos nos hacemos. Allá abajo está un bicho fue, lo que hicimos pintar es como un colibrí porque el bicho fue es algo como el valle. Y arriba del capucho hay como un paisaje de esperanza. Entonces ahí el capucho dice PR, dice lucha. ¿Por qué nos matan? Es un libro. 20-21 el año. 6.402 los falsos positivos. 13-12. Abajo, 1977, ¿por qué? En el paro de 77. Es el gran paro nacional que había asistido antes de nosotros. Encontramos la luna, la luna es vital para nosotros, ha sido vital para el desarrollo de nosotros. Cuando seguimos dando la vuelta nos encontramos con Pinto, el parcero que cayó allí. Daniel, John Eric, Alison, John Eric, Marcelo, Barbosa, Nicolás, Somos Colectivo, Hugo, Arte sobre la Guerra es vital. Daniel, la pelada de Barranca Bermeja, Angie Joana, la pelada que falleció ahí en Puerto Madera, en Apocalipsis. A un lado de él hay un tiro de fusil. Todavía conserva el hueco desde el tiro de fusil. John Alexander, él siempre decía yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, entonces por eso le pusimos ahí el yo tengo. Abajo está el cabe, fuera el joven que mantenía que cayó en el paso del comercio. Tenía, siempre andaba con su megáfono, pero ahora era de la loma. Kevin, Daniel Sánchez, Santiago, el de Rosas, Aceso Rosas era de Zameco, Diverdaza, Elvis. El parcero llama Andrés, el que no hemos pintado, Lucas Villa, Jovita Osorio. Arriba hay otro parcero. Y al lado de acá hay un letrero que dice, nos recordamos en los corazones. Son muchos, quisiéramos tenerlos todos. Todavía faltan unos escudos. Hay escudos originarios, como el de Angie, como el de Arte sobre la Guerra que desde aquí, como el de que está acá, que dice Puerto Madera. Es una mano izquierda. Entonces la gente dice, es que está inclinada, está dañada. No, es una mano izquierda. ¿Es el casco del que está allá arriba? ¿Usted lo dejaron porque quisieron? No, claro, es de uno de los muchachos. De uno de los muchachos antes de bajarse llegó y, pro, ya, véalo, 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 ahí está el desordenado del casco, vea, se los presento. Bueno, entonces también representa a esa clase obrera que estuvo aquí, parcero, esa gente del común. Pasará el tiempo, puede ser que la institución vandalice el antimonumento, pero lo que pasó en Puerto Resistencia es un hito en la memoria de nuestros pueblos. Este es un informe de Evin Guzmán para desde abajo, con la pista musical de... Evin Guzmán, locos de cuna, un pueblo digno colombiano se levantará. Seja Prieto y el Borondo, un pueblo digno colombiano se levantará. D-Genius, ajá, vos sabés cómo es. Por un país con justicia social, Numer Music, todos tirando resistencia. Colombia vive, Colombia digna. Aguante primera línea. ¡Gracias!